Hola y ahora si te voy a enseñar a hacer esta receta de flan de vainilla que queda deliciosa, los ingredientes son 4 huevos medianos azúcar, aproximadamente vamos a usar 1 libra, este paquete es de 2 libras vainilla blanca, una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada y por supuesto el molde que vayas a utilizar yo en este caso lo voy a hacer en la estufa, voy a utilizar una flanera que es esta que está aquí, es un poco viejita pero es excelente y quedan deliciosos se hacen en la estufa a baño de maría así que vamos a comenzar con los ingredientes vamos a empezar a batir rápidamente los 4 huevos, muy muy bien yo voy a utilizar esto, un tenedor, o sea lo voy a hacer a mano pero tú puedes utilizar una batidora o una licuadora como mejor se te haga vamos a añadir las 2 leches, no hay esto porque añadir unos primero y unos después añades todo de un cantazo, el chorrito de vainilla chorrito porque yo no me di, pero si tú quieres porciones exactas 2 cucharadas está más que bien luego de que lo tengas bien mezclado vamos a reservar esto por un momento y vamos a empezar con el caramelo esta es la primera opción que te voy a dar que es añadiendo a más o menos partes iguales el azúcar y el agua esperas a que reduzca y se cree el caramelo solito sin menearlo mucho y la otra opción te la voy a mostrar ya prontito mientras te voy a mostrar como utilizar la flanera esta la levanto, echo agua y la pongo a fuego mediano para que empiece a hervir mientras termino el caramelo y la segunda opción es utilizar una cacerola y vas a echar el azúcar no vas a añadir agua, solamente vas a dejar que ese azúcar se disuelva solamente y crea rápidamente el caramelo esta opción es mucho más fácil, más rápida, pero tienes que estar muy pendiente a que no se te queme luego vas rápidamente a vertir todo este caramelo en tu flanera lo vas a revolver muy bien que todo donde tú vayas a meter la mezcla te quede muy bien y añades las mezclas de el flan luego tapamos una media hora aproximadamente estuvo este flan y quedó delicioso esperas a que se enfríe para desmoldar esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado recuerda suscribirte, darle like y por supuesto dejarme un comentario abajito de este video para sugerencias o más recetas bye bye dios les bendiga y nos vemos en un próximo video chicas bye 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 chau 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 chau